No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Te puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola No es la piqui, la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vas Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Tanto lo que siento yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tiene en vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Y ese huerfanito necesita una mamá Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo 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 Hacerte lo rico yo Hacerte lo rico yo Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo aparte de la historia Porque aquí me quedo yo Yo traigo un bebecito allá abajo Yo traigo un bebecito allá de la historia Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Dejame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, cuando te pones sunblock Baby déjame entrar, dale quítame el look Yo me lo posaría contigo viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo caras, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y beber cora Yo, 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 yo Qué lindo está ese nene de Titi. Mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias de la escuela. ¿Cómo es? Mira, a ver. Que te doy un chancletazo. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas. Con VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Seis chis, que sonríen las que ya les metían. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Seis chis, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise amudarme con todas por una mansión. Con mi tía que me calles te envío la invitación, muchacho, deja eso. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias. 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 Enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah Ni en mí mismo confío, si quieres quedarte Hoy que hace frío y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito, ya me aburrío Y quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí No, sorry, yo soy así, yeah No quiero ser así, no No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí